Última estadística publicada sobre la valoración de los ciudadanos acerca de la gestión sanitaria y económica de la pandemia. Primero pregunta a los participantes por su propia comunidad. En verde, las regiones con una valoración muy positiva y progresivamente hacia el rojo, donde esta valoración ha ido empeorando. Castilla-La Mancha, como ven, en naranja, es la peor valorada por sus propios ciudadanos. Los castellano-manchegos suspenden la gestión tanto sanitaria como económica del Gobierno regional, motivos más que suficientes. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con más muertes registradas por cada 100.000 habitantes. Y eso que las cifras ofrecidas por la Consejería no han quedado del todo claras y el Tribunal Superior de Justicia tuvo que advertir de que algo pasaba. Tampoco los sanitarios han agradecido mucho esta gestión. Tuvieron que grabar y difundir lo que pasaba en los hospitales para provocar una reacción social que evitara las muertes y los contagios que el Gobierno regional no era capaz. Miles de ciudadanos cosiendo mascarillas y material de protección para los sanitarios y el presidente de la región se va a Madrid a recibir unos respiradores turcos que, dicen los profesionales, parecen de juguete. Ha sido un despropósito tras otro prueba-error que siempre ha acabado en error. Descoordinación que ha acabado con cifras de muertes que nos igualan a comunidades como Madrid. El asunto de las residencias de ancianos está en los juzgados. Y ante todo esto, el presidente muestra su cara más déspota. Acusa a los profesores de querer vacaciones, a los sanitarios de dedicarse a grabar en vez de trabajar, a los propios alcaldes de no hacer nada más que cerrar parques. Todo ello sin mirar el verdadero desencadenante de esta patética situación. No es otro que la propia fue en salida, llena de inectos inútiles y políticos vagos. Pero ojo, señor Pagé, que la policía no es tonta y a la prueba la valoración de la sociedad, ya no solo de los propios castellanomanchegos. Los ciudadanos del resto de las comunidades de España también ven la gestión de Castilla-La Mancha entre las peores del país, cosa que no sucedía con otros gobiernos socialistas como el de José Bono, que sí supieron responder ante las grandes emergencias. Gracias.